Música Estamos en una jornada, como decís, de toda la semana de lunes a viernes. Estamos con exposición de libros, adivinanzas, poemas, textos cortos, imágenes. Vamos a trabajar con cuarto y quinto grado, la escuela 355 del barrio Castelo, el día de hoy. Mañana empieza a partir de las 17 horas hasta las 19.30. El evento que vamos a tener con escritor Bildo, va a estar presentando su libro con nosotros, con su grupo literario que él tiene. También va a estar acompañándonos Roxana Gallego, que es de la comarca, una escritora. Tenemos como finalización un coro de campanas de adultos, con tres niños también violinistas. Así que, pero bueno, nosotros dimos esta semana de exposición para que la gente se acerque, vea el material y que lo saque de la estantería. ¿Qué pasa si tienen que ayudar a quince? ¿Cuál es la posición? Vamos a conocer, cerrar la orientación y que la gente se acerque.